En Cadena Dial, atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Oye. Sí. Escucha, que estamos haciendo la declaración de la renta de Paco. ¿Cómo habéis metido la factura del dentista? ¿Que esto se van a dar cuenta? Mira que creo que te equivocas. Ya, ya, ya. Si me ha llamado a mi Marta esta mañana. ¿Qué te ha dicho a ti ella? Que te equivocas, chico. Escúchame un momento, Luisa, que no puedo meter esa factura. Pero creo que te equivocas. ¿Con quién estás hablando? Escúchame. Me ha llamado Carlos esta mañana que me ha mandado los papeles para la declaración de la renta. Y me ha dicho, Juan, que como te quitaron las muelas, como llevas toda la dentadura postiza puesta, que yo eso no lo puedo meter en gastos. ¿Pero qué? ¿De quién me estás hablando, tío? ¿Tú sabes con quién estás hablando? Espera, papá, espera. Escucha, escúchame un momento. ¿Pero quién soy yo? A ver, dime. Escúchame, Marta, escúchame. ¡Yo no soy Marta! Escúchame, que eres como tu hermana. ¿Qué no soy Marta, tío? Escúchame un momento. ¿Que yo no soy Marta, tío? ¿Que te has equivocado de teléfono? Espérate un momento. ¿Pero qué te estoy diciendo, tío, que no soy yo? ¿Que te estás equivocando? Pero espera un momentito. ¿Has estado donde Juan tú esta mañana en el bar? Dime. Oye, Paco. Sí, dime. Escucha un momentito. Estaba hablando con Antonio. ¿Quién es Antonio? El del supermercado, el que tiene el supermercado debajo de la casa de Marta. Que no podemos tampoco meter lo de la comunidad del bloque porque Hacienda eso lo rechaza. Y a mí qué c*** me importa eso. Pero que tú hables con Luis luego. No, hablo esto, joder. Pero escúchame un momento. ¡Que te he engañado de número, idiota! Sí. Oye, que se me ha cortado. Sí, dime. ¿Qué quieres? Que me dejéis los papeles donde el asesor, que va a ir Paco con la moto a recogerlos ahora. ¿Cómo en la moto estás tú, tío? Te estoy diciendo que te estás equivocando de número. Vale. Pero tú has hablado con Luis esta mañana entonces o no? Pero que si yo no sé de quién y quién eres. Pero escuchad un momentito que entre los dos me vais a volver loco. No, loco, me vas a volver tú a mí. Pero escúchame que tengo que entregar esto a Luisa esta tarde. ¿A qué Luisa? A Luisa, la del ayuntamiento. Espera, ¿a mí qué me dices, tío? ¿Quién eres tú? Dile a Marcos que se pongas el favor. ¿Pero qué Marcos, tío? Marcos, el secretario, el de la óptica. Pero que te estás equivocando, tío. Pero tú no te cabe en la cabeza que estás llamando a un número erróneo. No te cabe en la cabeza. Estás tan loco. Pero ¿será posible que acabo de hablar ahora mismo con tu cuñada y me estás diciendo que sí estoy loco? Pero si yo no soy... El que te has equivocado de número te han dado mal el número, tío. Que no, me andó mal el número si he estado hablando contigo antes. Pero que yo no soy esa la persona a la que buscas, tío. Pero si eres la hermana de Laura, tú. ¿Cómo se llama la persona a la que buscas? José Luisa. ¿Pero qué Luisa? Luisa, la hermana de José, la que tiene el taller mecánico. Que no, tío, que yo no soy esa. ¿Pero cómo que no? ¿Cómo que no? Oye, te escucho un momentito que tengo que terminar esto. Dile a Paco que se ponga. Que no está Paco, tío. Que dile a Paco. Que no está. Que no. Que aquí no hay ningún Paco, ningún Paca. Y que te den por saco. Oye. ¿Qué quieres? Oye. Mira, que como me sigas llamando, voy a llamar a la policía. Llama a la policía, si son amigos míos. Pues muy bien, me parece estupendo. Si está José María Coche 4, que es íntimo amigo mío. Pues muy bien. Bueno, pues tengo una cosa. Escucha, que yo ya te dejo. Que me dejéis los papeles donde la asesoría de Paco. Y le dices a Francisca, la hermana de Luisa, que qué tienen para comer mañana. ¿Qué vais a comer vosotros hoy? Caviar. Vamos a comer caviar, querido. Igual que la hermana, que es de... Mira, que estoy hablando con la hermana de Luisa, que está de cachondeo. Oye. Oye, dime Paco. Oye, mira tú, gilipo. Y ese es el favor de no molestarme. Vale ya. Que llames a... Que llames a José. Que llames a José. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.